Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí conectados a la señal de EVTV. EVTV y sus sorpresas para dentro de pocos días para cerrar el primer trimestre del año 2020 y prepararnos para el año 2021 con nuevas sorpresas para ustedes porque estamos creciendo para estar más tiempo contigo y con nuevas cosas contigo. Bien, yo quiero hablarles a mis amigos que están llegando ya al último trimestre del año y dicen, a la casa hay que echarle una pintadita, ajá, a la casa hay que echarle una pintadita pero usted no puede pintar con cualquier pintura, yo le recomiendo Benjamin Moore porque Benjamin Moore es la pintura de mayor prestigio y de mayor calidad en todos los Estados Unidos. ¿Y cómo hace usted para entrarle a la diferente gama de colores y estilos que tiene Benjamin Moore? Muy sencillo, tenemos Miramar Paint Center y Spectrum Paint Center. El primero en el 163-27 en Miramar Pairway y el segundo, Spectrum Paint Center en el 5405 West en la avenida 20 de la ciudad que progresa, Jaya Lía. Ah, pero es que yo no quiero salir porque me estoy cuidando, etcétera, etcétera. Bueno, tiene dos opciones digitales para hacerlo. Una es nuestro sitio en internet, www.miramarpaintcenter.com y la otra es que usted descargue la aplicación aquí en su teléfono celular. Usted descarga la aplicación y puede entrar a ese mundo de gama, de colores, de calidad y todo lo que necesita para pintar como un profesional. Sobre todo tenemos pinturas especialmente formuladas resistentes a la decoloración producto de las extremas temperaturas. Usted entra en nuestra aplicación, ah, ¿a que a usted le parece que le deberíamos dar un descuento? Pues sí, si usted descarga la aplicación en su teléfono celular o en su dispositivo móvil, usted aplica en donde dice código promocional, usted coloca EVTV15 y le damos el 15% de descuento para que usted tenga todo lo que necesita para pintar como un profesional. Usted escoge el color, nosotros ponemos la calidad y el servicio porque somos Miramar Paint Center en nuestro sitio en internet, en nuestra aplicación, en nuestras tiendas, en Miramar y en Jallalía. Tenemos todo lo que necesita para pintar como un profesional y no se me quede guindado de la brocha. Todo es según el color del cristal. Ah, qué maravilla, qué maravilla poder hablarles de Miramar Paint Center. Ustedes me escriben, buen saludo y buen día, Tocayo, desde Catia, Caracas. Señora Costa, saludos desde Valencia. Buen día para todos, Dios nos ayude y nos proteja, dice Fátima Núñez. Amén. Dice Tocayo Carlos Alberto, ay, se me movió porque entraron nuevos. Dice, el punto de encuentro, Tocayo, es que Maduro y sus secuaces salgan lo antes posible del poder. Eso es correcto. Buen día, señora Costa, dice Tivisay. Dimas dice, saludos, aquí en Guayaquil necesitamos ayuda para los venezolanos. La pandemia dejó muy golpeado. Muchos están en la mendicidad. Qué lamentable, de verdad, qué lamentable. Vamos a ver si podemos hacer, María Fernanda, algún trabajo a través de Facebook con los grupos de venezolanos en Guayaquil. Carlos, por Dios, esos militares no tienen remedio. Lo que escribió usted en las otras dos líneas no lo voy a decir porque es un delito. Presente desde Barquisimeto, entre el gobierno y la oposición nos tienen al borde. No veo la solución. Dice Ángel Catalán, muy triste, pero más de uno de ellos votó por el cabernícola de Sabaneta. Y aquí nos dejaron a este paciente. Bueno, hay mucho que comentar acá. Están escribiendo ustedes. Bueno, hay mucha gente conectada a través de nuestra transmisión YouTube. Pero de inmediato, como hacemos siempre, nos vamos a la capital de los Estados Unidos con Sofía Pizani y su reporte del día de hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retornará a sus eventos de campaña este lunes en Sanford, Florida. Así lo dijo a través de su red social Twitter. El mandatario estadounidense lideró también el pasado sábado desde la Casa Blanca una denominada protesta pacífica en favor de la ley y el orden. A poco más de una semana de haber dado positivo a COVID-19. Poco después de la actividad, Joe Durrell, portavoz de la Casa Blanca, dejó claro que se trataba de un acto oficial en el que no estaba implicado el equipo de campaña del presidente, por lo que no supondría una violación de la ley Hatch que prohíbe a funcionarios del gobierno a participar en actos políticos. Sucesivamente, el médico de la Casa Blanca, el doctor Sean Conley, dijo el sábado por la noche que el presidente cumple con los estándares actuales de los centros para el control y la prevención de enfermedades para la interrupción segura del aislamiento y que ya no se le consideraba un riesgo de transmisión para los demás. Conley dijo que Trump ha estado libre de fiebre durante más de las 24 horas y después de las pruebas de diagnóstico ya no había evidencia de que el virus se esté replicando activamente. Todavía no se conoce si el presidente ha dado negativo a la prueba del coronavirus recientemente. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pisani, Voz de América. Muchísimas gracias a nuestro servicio informativo de la Voz de América, Sofía Pisani, aclarando entonces que el presidente ya retoma sus actos de campaña. Estará hoy aquí en el estado de la Florida, hacia la zona de Sanford, ahí ya en la zona más norte del condado Broward. Y nosotros pendientes para llevarles a ustedes toda la información. Ella de verdad que a mí me ha decepcionado porque el caderín llegó, pero ella ahora se niega. ¿Sí? Ella se niega a hacer la danza que tanto nos prometió, pero el que no se niega a servirle como usted se merece son mis amigos de Beirut Doral Restaurant que tienen para usted la auténtica comida libanesa. Ahí la tienen ustedes en pantalla, la pueden ver, pero yo para qué se las voy a enseñar. Yo lo que quiero es que la saboreen. Pero eso sí, con ese telón de fondo extraordinario que es el Finger Lake aquí en la ciudad de Doral, con lo mejor de la auténtica comida libanesa, con ingredientes frescos del día, la mejor atención y el menú que usted busca. Porque cuando usted va a buscar la auténtica comida libanesa, usted sabe que hay unos platos emblemáticos, especiales de la comida tradicional libanesa. La auténtica, la de verdad. Y esa la tiene Beirut Doral Restaurant. Usted puede venir a pasar un rato distinto, agradable, bien sea al mediodía o en la noche. Usted se imagina ese laguito bajando la temperatura, ahora que va a comenzar a bajar la temperatura ahí, en ese laguito muy bien acompañado. Pues yo lo invito a que lo experimente y me va a dar las gracias. Ahí tiene usted parte del menú que usted puede disfrutar en el 2475 Northwest de la 95 calle del Doral. Ahí lo tienen. También los teléfonos para el take out o el delivery, usted escoge, pero venga a disfrutar de verdad. O si no, en nuestro salón restaurante donde nuestros anfitriones le están esperando. Yo le voy a recomendar hoy a usted las costillitas de cordero. Costillitas de cordero con una ensalada, con un tabule, con las cremitas de berenjena y de pimentón y el pan frito. Y usted lo va a disfrutar que es una maravilla. Y yo les prometo que la voy a tratar de convencer de que revierta esa voluntad y de verdad baile para ustedes. Beirut Doral Restaurant, la auténtica comida libanesa. ¡Ya venimos!